...de las gimnasias rusas, entonces todo el resto del mundo nos hemos tenido que adaptar a ellas. Cuando valía mucho cómo lanzabas un aparato tan alto y hacías tantas cosas debajo, de repente dejó de valer. Y de repente solo valía el contorsionismo, entonces es que hemos pasado por muchos cambios y los países hemos estado un poco locos. Hasta que te centras. Eso es. Ha conseguido también una nota nueve décimas menos que en la jornada de ayer. Pero hoy están siendo más bajas, pero considerablemente más bajas en este aparato. Y vamos a ver ahora si la israelíes con 26,675 se meterían en la segunda posición. Ahora de momento está Italia, Suiza y Alemania. Yo creo que el bajón de esas notas ha condicionado el fallo de Rusia. Están intentando de alguna manera que no queden las últimas. Bueno, pero sí, me parece difícil, sinceramente. Bueno, ayer quedaron cuartas. Bueno, es la cuarta mejor nota, no quedaron cuartas. Quedaron también décimas, que para mí fue una sorpresa al bajón de estas chicas. Pero sí que es verdad que tuvieron un problema en el ejercicio de cinco pelotas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, no han estado mal, pero ha habido un elemento de flexibilidad que creo que justo ha cambiado el plano del realizador, pero se estaba cayendo literalmente una de las gimnastas. Imagino que esa dificultad no se la contarán. Y bueno, yo creo que han salido con fuerza. La pena que les quedará es no haber podido hacer el ejercicio de pelotas como saben que pueden hacerlo. Fíjate, quedaron cuartas en este aparato, decimocuartas en el otro y ahí se ha ido, han perdido la oportunidad. Que conste algo que en el Facebook de la página de RTV te están dando la razón y hay más de uno que piensa lo que tú, que están bajando en general todas las notas para que no cante tanto la diferencia con Rusia. Sí, yo creo que, bueno, es mi opinión y si la comparte algún telespectador, bueno, cuando nos estén viendo, pues puede ser, es que puede ser, porque de repente un cambio tan grande cuando las jueces son las mismas y es la misma competición, porque si dijéramos que estamos hablando de una competición de hace unos meses, pues sí que varían las notas. Pero estamos en el mismo circuito, en los mismos días de competición y es extraño, ¿no?, que estén bajándolas tanto. Sí que es verdad que es un aparato que tiende a tener mayores penalizaciones por la cinta, pero bueno, que sabemos lo que hay en este mundo. En general, son ya muchos años, tanto tú compitiendo como yo retransmitiendo, cuando uno de los aparatos es la cinta en un ejercicio mixto, por sistema siempre suele haber unas décimas de diferencia con el otro ejercicio porque la cinta es muy complicada y en general en las individuales es lo mismo. Hay una regularidad de notas, si no hay fallos, si el de la cinta siempre suele ser bajado y inferior. Así que vamos a ver, tenía 26,675. No ha cometido fallos grandes y bueno, mira. Pues mira, 26,675. Son las primeras que repiten la misma puntuación, que igualan por lo menos. Esto les va a colocar en la segunda posición detrás de Italia, porque Italia tiene 26,725, ahí lo tienen reflejado. Pero...